Extra Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora Pues que Armero quedó arrasado en un... casi el 100% quedó arrasado Armero ¿Qué tipo de descripción podría ser sobre lo que observó? O sea, es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo, todo, todo Es decir, desapareció todo el mundo, yo creo que habrá ni un 5% estará con vida de lo que era Armero Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas Vea, ¿sabe qué Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero Y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes de los habitantes de los habitantes Casi todos murieron Funaldino Saz, la casa productora de Territorio de Paz Llega hasta el municipio de Armero en el departamento del Tolima Esta vez vinimos a conocer el lugar de la tragedia En la que el día 13 de noviembre del año 1985 Ocurrió uno de los mayores desastres naturales en Colombia La erupción del volcán del Nevado del Ruiz Que arrasó a todo este próspero municipio Intentar describir a Armero antes del 13 de noviembre del 85 Es un ejercicio nostálgico y doloroso Sin sus muros en pie es imposible encontrar historias que retraten un lugar próspero Eso fue un miércoles para amanecer un jueves A las 11 y media 45 de la noche hubo una gran tragedia El volcán de Nauruiz botó una piedra gigantesca Hizo represamiento del sirpe Entonces con el deshielo del volcán y una quebrada que abrieron para los cultivos de arroz Que se llama la quebrada La Limera Se unió en menos de 45 minutos Esta es la historia de una tragedia que pudo evitarse Si hubiese existido la cooperación entre los dirigentes y los científicos de la época El comité de emergencia que haga un plan de evacuación inmediato Porque no sabemos a qué hora De momento el invierno que estamos viendo O cualquier fenómeno del Nevado Nos puede romper esta represa y vamos a tener problemas Habiendo el desagüe no le puede suceder nada Pero habiendo el desagüe completamente La garantía del 100% para el pueblo de aquí de Armero Está en perfecta espacio No hay problema Tuve la oportunidad de ir al río Lagunilla Y las aguas bajan muy negras Como con ceniza Saqué en una botella agua Y al sedimentarse esa agua Se observó un elemento No sé qué será Pero el agua baja muy negra Armero era una ciudad algodonera Que se encontraba en proceso de expansión Luego de que a finales del siglo XIX Los trabajadores de las haciendas cercanas Se establecieran y trazaran calles Para elegir lo que años después Se convertiría en San Lorenzo El primer nombre antes de cambiarlo a Armero En honor al prócer de la independencia José León Armero Quien luchó contra los españoles Y fue fusilado por la espalda Partimos desde Onda Un pueblo conocido por sus edificios coloniales Y puentes que se alzan en medio de los ríos Magdalena y Gualí Transitar por sus calles coloniales evoca la zona histórica de Cartagena Este lugar es patrimonio histórico de Colombia Y guarda un pasado lleno de leyendas y gloria Desde su fundación este municipio ha tenido varios nombres Entre los más reconocidos está la ciudad de los puentes Y la ciudad de la paz Este último por ser uno de los dos municipios tolimenses Que escaparon del flagelo de la violencia en la década del 50 Rumbo a nuestro destino Vemos los valles que rodean los terrenos aledaños Al villano de nuestra historia El volcán Nevado del Ruiz Un colosal cuerpo de tierra Que guarda en su interior la furia de nuestro planeta Luego de una hora de viaje A lo lejos empezamos a ver algunas estructuras De los hogares que componían Armero Estructuras que se han mantenido en pie durante años Esperando colapsar por el paso del tiempo Muchos turistas como nosotros Se adentran en este lugar con la esperanza de sentir de cerca De lo que tanto se ha hablado y visto a través de videos Y relatos que circulan por internet Y el voz a voz de la gente Escalofríos y experiencias encaminadas hacia lo paranormal Dicen los que han venido de noche Que sienten olores a mertiolate A alcohol, a isodine No sé si eso será cierto Pero realmente se respira Una energía bastante maluca Y bastante siniestra Dentro de la espesa vegetación Logramos divisar el cementerio Aquel lugar que por alguna razón no fue devastado Por la avalancha Quizás porque se encontraba en una colina O simplemente porque la muerte No se lleva a sus muertos Aquí se pueden encontrar restos humanos de toda clase El de cabello Huesos Cráneos Hasta torsos semicompletos Realmente es un lugar en el que solo entran Los más atrevidos Continuamos nuestra visita Y podemos ver la cúpula de la iglesia de San Lorenzo O lo que quedó de ella Metros más adelante Se levanta el monumento En memoria de todas las personas que murieron En esa fatídica noche Ocho meses después El Papa Juan Pablo II Visitó Armero Y declaró la zona como Campo Santo La cual se mantiene así hasta el día de hoy Llenando de consuelo Los corazones de los familiares De los desaparecidos Desde lo alto del nevado Y con la fuerza de los 350 millones de metros cúbicos De entrelodo, agua y magma Descendió esta roca de más de 12 toneladas Esta trágica noche fue concluida Con la caída de esta piedra Matando mucha gente Incluyendo policías En la estación de Armero Como una licuadora Iba destrozando todo a su paso Casas, vehículos y personas Hoy en día Reposa a 200 metros del parque principal De Armero se cuentan muchas cosas Pero entre todas las historias Hay un nombre que se alojó con nostalgia Y tristeza en nuestro corazón Desde la primera vez que lo conocimos O Mayra Sánchez La niña de 13 años Con la cual el mundo conoció La verdadera tragedia Que borró los sueños De más de 25 mil personas Mamá Si me escuchas Yo creo que sí Reza Para que yo pueda caminar Y esta gente Me ayude Exactamente en este punto Falleció O Mayra Aquí podemos ver Como las personas Le traen ofrendas Y le piden milagros A su esencia A su espíritu Es una creencia popular Que dice Que O Mayra Es una santa Esta es una de las tumbas Más famosas De nuestro país Miles de personas Viajan constantemente Solo para pedir Supuestamente un milagro Sanación No buena suerte Porque dicen Que O Mayra Es una santa Las personas Traen detalles Como pulseras Aretes Muñecas Placas de agradecimiento Oraciones Billetes En fin Un sinnúmero de elementos Que supuestamente Ayudan a los visitantes En asuntos espirituales Finalmente Y con la noche Cayendo sobre nosotros Nos dirigimos Hacia el hospital San Lorenzo Un edificio De tres plantas Construido en la década De los 20 Y del cual Solo quedó a la vista El último piso En el lugar Viven cientos De murciélagos Y animales nocturnos Los cuales se han apoderado De las habitaciones Y los pasillos En los que Según los que lo han visitado Se sienten presencias Oscuras y siniestras Estamos en lo que eran Las instalaciones Del antiguo hospital De Armero Cuando uno entra Se siente Cierto Como cierta energía Maluca Cierto No sé Hay demasiado murciélago Demasiada vida De los animales De la noche Y adentro Se siente como Esa humedad No sé Algo así raro En el hospital También se han visto También personas Yo he guiado turistas Y le he tomado fotos Y apareció Imágenes de mujeres Así todas De pelo negro Pero entonces No se dejan ver las caras Y siempre se siente Un frío Interrible Y entonces Los turistas Dicen que se siente Como una energía Pesada también Quien no conoce Su historia Está obligado A repetirla Es una frase Muy común Con un significado Muy profundo La tragedia De armeros Se pudo evitar Si la gestión De los gobernantes Y las autoridades Hubiese sido eficaz Solo podemos concluir Que sin duda Este episodio De la historia colombiana Quedará grabado En nuestras memorias Para siempre Agradecemos a todas Las personas Que están conectadas Con nosotros A través de Funaldino Y Último Minuto Con esta serie Territorios de Paz No olvide seguirnos En nuestras redes sociales Como Arroba Último Minuto CO Y arroba Funaldino En memoria De todas las almas Que siguen en Armero Con solidaridad Y cariño Un episodio más De Territorios de Paz 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 Gracias por ver el video.